Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. Este día vamos a estar jugando con una casita para perro y también tenemos huevos de plastilina. Y lo primero que vamos a hacer es ver todas las cosas que vienen en nuestra casita para cachorro. ¡Oh! ¡Está muy bonita! Y viendo todas las cosas que tenemos, tenemos una pequeña camita para nuestro cachorro, caja repleta de juguetes. También hay diferentes pisos donde los perritos pueden jugar. Intentemos abrir la puerta. Ok, se siente un poco dura así que vamos a ver la forma de abrirla. ¿Se fijan que la puerta tiene una pequeña cosa por acá? Yo siento que hay que presionarla pero la presiona y no se abre así que tengo que seguir tratando porque la quiero abrir. Ok, entonces ve esta pequeña palanquita, se mueve para arriba y para abajo. A ver qué hace. ¡Oh! Al parecer mueve la camita para el perro. Acá podemos ver un pequeño huesito para nuestro cachorro. Tiene la forma de que parece que hay que colgar algo así que vamos a ver. ¡Oh! En serio sigo tratando. No sé cómo puedo abrir esa puerta. Acá al lado está un pequeño espacio para que ustedes pongan sus notas por si quieren escribir algo pero yo sigo intentando abrir esta puerta. ¡Oh! ¡Oh! Creo que se van a terminar riendo pero ahorita les digo cómo se abre la puerta. Solo tienen que mover la perilla de la puerta y se va a abrir. Aquí les muestro más piezas con las que viene nuestro pequeño juego. Pero una cosa rara al respecto es que no trae ningunos cachorritos para jugar así que eso está un poco extraño. Viene con este pequeño deslizadero y también viene con este pequeño juguete que me imagino que ya lo hemos jugado en el parque varias veces. Esta pequeña pieza rosa que está acá abajo es la que le da balance a nuestro juego para que los perritos se pongan a un lado y al otro. Esta pequeña pieza amarilla tiene su espacio en la casa y nos da dos pequeños asientos para nuestros cachorritos. ¿Ven este pequeño espacio blanco? Pues ese espacio viene acompañado de esta ventana para que nuestro cachorrito se pueda sentar ahí. También tenemos otra ventana del otro lado de la casa. Ahora que ya jugamos con nuestras casas para cachorro, ya podemos empezar a abrir nuestro nuevo sorpresa. Y lo primero que vamos a hacer es abrir una bolsita sorpresa de los ositos cariñositos o Care Bears. ¿Listos para ver el pequeño osito que vamos a tener? ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¿Se fijan el arco iris que tiene este osito? Pues esa fue la idea que yo tuve para hacer este otro huevo. ¡Hola! ¡Mi nombre es Cheer Bear! ¡Ay! ¡Miren qué bonito! Este pequeño osito se llama FunShine. Y aquí les muestro los dos ositos que tenemos. Acá cerca tengo nuestro pequeño juego, así que vamos a ver si ellos caben en los asientos. ¡Y vamos a ver! ¡Oh, oh! ¡Ese se cayó! ¡Oh! ¡El otro también! Parece que nuestros ositos no son los cachorritos y se están cayendo. Recordando, tenemos otro huevo sorpresa. Vamos a abrirlo y ver qué hay en ese. Ok, estas bolsitas sorpresas se llaman Subspots y nunca he abierto una de estas, así que estoy muy ansiosa por ver qué traen dentro. Acá atrás podemos ver todas las cosas que podemos encontrar adentro. Ahora que ya vimos la lista, ¿qué les parece si lo abrimos y vemos a quién obtenemos? ¡Ay! ¡Miren qué adorable! ¡Me pregunto cómo se llama nuestro pequeño amigo! Acá está nuestro pequeño cachorrito, parece que se llama Tickly Spot. Aquí vemos más de cerca nuestro cachorrito, es completamente de color naranja. Luego vemos unos circulitos que son verdes y azules y morados. También esta otra pequeña parte venía con nuestro cachorrito, y creo que estas son las cosas que tenemos que colgar en la parte de atrás de nuestra casa. Ok, y parece que encontramos un pequeño mensaje secreto y, oh oh, no sé la verdad que dice, no lo puedo leer. Buscando encontré una pequeña pieza y lo que dice es, nadie es perfecto. ¡Ay! ¡Miren qué adorable el cachorrito! Este se llama Sunny Spot. Volviendo a nuestra lista, acá vemos todos los personajes que podemos obtener, y acá hay una pequeña sección con los más raros. Ok, acá les muestro más de cerca nuestro Sunny Spot. Como pueden ver, está corriendo y muy muy fuerte porque su lengua está de fuera y sus orejas van para atrás por el viento. Y ven el pequeño detalle en su collar, parece que ella tiene uno de estos en su cuello. ¿Y qué les parece si vemos qué dice su pequeño texto secreto? Y nuestro mensaje dice, disfruta de ti mismo. Y creo que ese es un mensaje muy bueno. Acá ya colgué todos nuestros tubitos con mensajes secretos, ahí los podemos organizar. Ok, ahora abrimos nuestra casa, tenemos nuestro deslizadero. Y ponemos nuestros perritos en nuestro juego. Miren qué lindo se ve todo. Y parece que nuestro primer perrito está listo para deslizarse. ¡Oh! ¡Eso fue muy divertido! ¡Lo quiero hacer otra vez! Ok, aquí vas. Y aquí tenemos a nuestro otro perrito. Creo que él también quiere probar el deslizadero. ¡Oh! ¡Oh! ¡La quiero tratar otra vez! ¿Y qué les parece si tomamos nuestros mensajes secretos y los ponemos en nuestro compartimiento secreto de la puerta? Y mientras nuestro perrito está durmiendo, ¿qué les parece si hacemos su camita para arriba y para abajo? Bueno niños, este fue nuestro video por hoy. Y si les gustaría ver más videos como este con nuestros lindos personajes, déjenme un comentario o simplemente hagan clic en el botón me gusta. No olviden también dejarme un comentario haciéndome saber cuál personaje fue su favorito. El mío fue nuestro perrito Tickle Spot y también nuestro osito con el arcaíris en su estómago. Esto fue DCTC en español, gracias por ver, ¡hasta luego!